¿Qué te vamos a hacer, Monse? ¿Sí sabes qué es esto? ¿Qué es? Es de saco. ¿Y cuál cuál es? Un tatuaje, dime. No me cambies. ¿Eh? No me cambies. ¿Qué te vamos a hacer? A ver si te gusta. ¿Sí? ¿Anda, compa? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Ah? ¿Cómo te pasa a Johnny? ¿Cómo te pasa a Johnny? ¿Qué tal se ve? ¿Bien bonito o feo? ¿Doló? No. ¿No te dolió? No. Es que ahí en el video está en cámara rápida, parece que es cámara letra, pero es cámara rápida, por eso no, es muy rápido. Sí. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Te ponemos más? No. ¿No? ¿Con ese? Con ese. ¿No le vamos a poner a la ponte de pie? No, a su no le gusta. No, no te bajes el suéter, ¿eh? Sí. ¿Levántate, deja? Ahí como se te ve. Volte el brazo. ¡Ay, andas bien chola! Sí. ¿No le vamos a poner a la ponte de pie? ¡Adiós!